Yyyy, ¿qué pasa? Aquí soy Mewlerx el Niña, hoy vamos a hacer una crítica a esa estúpida ley de mierda llamada Copa. Esta estúpida ley de mierda consiste en que Copa es una ley donde protege a niños de vídeos para adultos y esta ley se sumará a Youtube en enero de 2020 que va a borrar vídeos de Youtubers, memes y hasta canales. Esto es muy injusto. ¿Por qué Youtube? ¿Por qué haces esta ley de mierda si ya existe Youtube Kids? Para los que no sabéis que es Youtube Kids, es una plataforma parecida a Youtube normal pero con mierdas infantiles como Peppa Pig, las enseñanzas y los números, etc. Por favor, apoyen el vídeo con un like, suscríbanse, activad la campanita de notificaciones. Los saludos estarán en la descripción, bueno eso fue todo, adiós.